Muchísimas gracias Brenda, excelente martes y qué mejor manera que mostrarle esos videos que son tendencias en las redes sociales y todo mundo está compartiendo. Y vamos a iniciar con el siguiente video que realmente es muy triste. Déjeme le platico que un hombre de la tercera edad sufrió abuso policíaco por autoridades de Guautitlán Iscali en el Estado de México. Fue a través de un video que circula en las redes sociales donde se aprecia como el ciudadano es golpeado por los policías en un retén. El conductor que grabó el momento hace sonar el claxon para que dejen de agredirlo e inmediatamente es amedrentado por otro policía. Muchas son las quejas en contra de las autoridades de Guautitlán en donde los ciudadanos aseguran vivir abuso de autoridad todos los días. No le voy a contar más y vamos a ver este video. Guautitlán Iscali en el y continuemos con otro video también muy desagradable pues en contra de un animalito, de un gato. Déjeme le platico que la maldad de unos adolescentes quedó grabado al lanzar un río de aguas negras a un gato, esto en Veracruz. Ellos mismos fueron los que compartieron el acto de crueldad en contra del felino. En el video se puede ver como uno de los jóvenes tome impulso para aventar al gato, quien entre maullidos fue lanzado a las aguas negras. La población veracruzana está solicitando que se castiga a los culpables de esta crueldad animal. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. Y ahora pasando una nota más agradable que hasta se va a poner usted a bailar cuando vea al siguiente hombre que fue captado en las redes sociales. Déjeme le comento que al ritmo de la canción de un vendedor de colchas, un hombre fue captado bailando en una feria en México. Fue a través de TikTok donde este hombre se viralizó al bailar con un ritmazo que a más de uno pegó esos pasos. Aunque solo son unos segundos del video, fue suficiente para que diera la vuelta en las redes sociales y los usuarios ya lo bautizaron como el bailarín de las colchas y el mejor edecán del mundo. Pero ahora le voy a contar más y vamos a verlo. Y estos fueron los videos que se hicieron virales este martes y también quiero aprovechar para que nos siga nuestras diversas sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mochigo, que tengo un excelente martes y nos vemos hasta mañana. ¡Gracias!